hola muy buena gente que tal como están acá el DJ bueno en el día vamos a hacer con lo que es el evento de la 3.1 cantar de copas y específicamente lo que vamos a continuar es la prueba airesgada que nada ya está como en la segunda fase así que nada vamos a empezar desafío de emboscada por no falta que sea un enemigo nadie puede hacer frente a un poderoso ataque implicado aprovecho la capacidad de asalto mejorada que están en los granos sublimes y los espacios verticales del campo de batalla para buscar los enemigos de los otros los enemigos del campo de los enemigos que bueno va a ser el desafío que está por acá vamos a seguirlo así que nada les dejo la descripción como siempre digo lo que es el comienzo del evento que bueno ya de por sí estamos en el segundo acto pero le dejo el comienzo para la gente que no esté mucho al tanto de qué onda y también a su vez les dejo el comienzo de lo que es este minijuego que explica más que nada el tema de las mecánicas esto que otro pero de igual forma se van a dar cuenta ahora de que no está complicado así que también el momento también en que salga les voy a dejar la siguiente parte ya que supongo que si mal no vi es la última este no me dan el este el sigma era una coleta de viento río en serio no puedo alterar acá con shinkyu me faltaría ser este de acá pero vamos a hacer la cátame ya que estamos el compañero está la yo de empleo distinto bueno vamos a seguir la coleta de viento que nos va a llevar hacia el siguiente lugar quiero verificar algo que sí 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 es algo que me lo suponía pero bueno voy a aplicar así que nada vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para cámaras de paso ya que estoy agarrando uno de estos bien esto directamente combate no nos no es más que eso así que nada interesante la mecánica sí la verdad que sí como odio a este bicho raro no baja por el fondo o qué 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 No puede ser Bueno, ahí tenía como para pegarle Bueno, ahora ya sí Supongo y me imagino que ya Vamos a derrotarlo, perfecto, muy bien Tenemos que ir para allá Hay un punto más cerca, así A ver, realmente se pueden usar las caldas de aire De hecho está pensado como para que usen las corrientes de aire Pero la verdad es que tienen los puntos de teletransporte más cerca Me parece a mí que es Más rápido, me parece Ok, ¿qué tenemos por acá? Ajá Acá sería mejor tener a Tongri en el equipo Pero bueno Lo hacemos de igual forma Usar la E Salgada Pero no solo a Eula Muy bien Hacerlo en todo por acá Y vamos a derrotar a este último enemigo Perfecto Perfecto Muy bien Tenemos que ir para acá ahora Vamos a ver si en este caso En este caso sí vamos a usar la coliente Tranquilo Acá sí nos conviene No me dejen nada por acá, ¿no? No lo sé Bueno, vamos a usar la coliente Y vamos a hacer el siguiente La siguiente ubicación Muy bien Ya estamos por acá Que son Fatouis Así es No, es un tía Vamos a hacer los rastros Tan complejo No lo hacemos Realmente supongo que lo pondremos a Sultis Así es Vamos a hacer A ver Muy bien Lo hicimos enseguida esto No faltaría Creo que una más No sé si una más O cuantas, pero Está para allá Vamos a usar la coliente de viento O para él variando, ¿viste? Es que está divertido Usar la coliente de viento Yo lo digo de verdad Quizás es una tontería Pero el video en serio Está gracioso Si, se llegaba más rápido Con el punto Sí Pero bueno Nada, ya que estamos acá Vamos a aprovechar esta coliente Y bien, ¿qué son los slimes? ¿O qué son los que tenemos que rotar? Perdón Vamos a usar todo igualmente Bien, nivel 90 Por acá el compañero Y aquí Vale,Si Vale, ahora A ver No, suave Cuando salga No hay No hay Y sin No hay Mira, si 194.000, creo que le hice. Muy bien. Buenísimo. Bien. ¿Y ya estaría? ¿O no? ¿Ya está? Me parece que fue todo eso, ¿no? Bueno, vamos a hacer acá la interfaz del evento. La fiesta de emboscada. Y así es. Efectivamente, eso fue todo. Pensé que iba a ser un poquito más complicado. A ver, lo fue. Creo que lo fue, porque creo que la dificultad, digamos, la aresa de los enemigos aumentó correspondiente a lo que fue el anterior. Pero pensé que iba a ser un poquito más complicado. Me parece a mí que igualmente lo hicimos bien, pero nada. Así que bueno, gente. Por acá está segunda fase de prueba agresgada. Ya saben, estamos a full con el evento actualmente. Así que nada, les dejo, ya repito, lo que es la historia principal del comienzo de la descripción, tanto como la parte de desafío feroz, que es la parte anterior. Y al momento, ya que salga, les dejo también lo que es desafío de resistencia, que también faltan dos días. Pero bueno, ya no sé quién estará viendo esto y en qué momento. Así que nada, voy a agatar esta cosa por acá. Así que también ya estamos con esto también. Y nada, yo me despido por acá. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Nos vemos en otra mientras me pegan los slimes. Adiós.